Protagonizado por Arturo de la Garza y Gil Garza, directamente desde Viva la Vida en Dúo de O. Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Campanas de metal, canciones del ayer Todo suena a campanas porque Dios quiso nacer No existe el bien y el mal, el mal se ha vuelto bien Las penas y alegrías van camino de Belén Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad La calle huele amor, aprisa por llegar La gente viene y va a dar felicidad Champán para brindar, luces para Belén Niña a calentar, los que se aman bien Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad ¡Bravo! 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 ¡Hermanos Barça! ¡Impresionante! ¡Bravo!